Música Sorry Music Ellos se dejaron ver Ellos se dejaron ver Ellos quieren problemas Wow Amigo no existe Los amigos se miran Y uno que otro loco que te tira Sobran traicioneros que te digan hermano Mientras te mordían la mano Amigo no existe Los amigos se miran Y uno que otro loco que te tira Sobran traicioneros que te digan hermano Mientras te mordían la mano Y hasta Judas vendió a Cristo cabrones No quiero que vengan a hacerme sus falsas proposiciones No quiero paz cabrones Yo quiero guerra Y que me suelten a sus perros en sus temas Cuantos cabrones dijeron yo soy tu pana Y se rolaron como el puro en marihuana Cuantos cabrones dijeron yo soy tu amigo Y salieron virados cuando yo encontré sonido Les molesta mi progreso Y otro que se siente gánster solo porque estuvo preso Ave María estos cabrones Parece que se olvidaron quien compuso sus canciones Un cigarrillo por los putos que se viran Mencionarlos no vale la pena ni gastar saliva Alibaba con los peines y a rabia Azúbenme cabrones pa' que se mueran de rabia Aquí llegaron los nenes del movimiento Con el Gabi y Gau más duros como el cemento Que me zumban todos juntos Al fin y al cabo que ellos y su combo huelen a difunto Amigos no existen, los amigos se viran Y uno que otro loco que te tira Sobran traicioneros que te digan hermano Mientras se mordían las manos A mi no me vengan con sus aires de grandeza Toda esa basura solo me causa pereza J.R. Delgado Saludos mi linda gente, bienvenido a J.R. Tato de Estudio, ahora aquí J.R. Delgado Bueno mi gente aquí tengo mi pequeña y bella obra de arte Una manita de Fátima en el hombro de mi amiga Aleli Espero que les haya gustado esta bella obra de arte Muchas gracias Estamos en Santurce con el 787-905-2102 Dando la mejor calidad al mejor precio El diamante de la tinta Muchas gracias mi gente No olviden que estamos en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google Muchas gracias por su apoyo y patrocinio día a día Nuestro trabajo y nuestras redes sociales Bendiciones, que Dios me lo bendiga rica y abundantemente Muchas gracias Amigos no existen, los amigos se viran Ni uno que otro loco que te tira Sobran traicioneros que te digan hermano Mientras te mordigan la mano Empezando mi trayectoria Ellos perdieron la memoria Y quieren arrancarme como corta zanahoria Al menos que me maten se busquen una custodia Andamos con Dios, siempre tendremos la victoria Ya no tienen con que tirarme, solo hablan demasiado Sigan vendiendo fecas, sus sueños están frustrados Lo que les duele es que sigamos avanzando A 3000 metros de la tierra andamos volando Conmigo no se juega y no me ponga prueba En el disco de los nenes a ver si no te agüeva Hijo de puta maje faltando el respeto Portense bien culero, los dejamos en el concreto Nosotros si podemos dominar el alfabeto Y demostrarles que rimando logramos tener respeto Que si podemos dominar el alfabeto Y demostrarles que rimando logramos tener respeto Ellos se dejaron ver Ellos se dejaron ver